Luna, Luna Luna, no me llames cuando enloquezcas Todos esos eclipses no te andan bien Y no te importa más Luna, Lleia Luna, Luna Luna, Luna No me llames cuando aparezcas Todos esos eclipses te quedan bien Y no te importa, y no te importa, y no te importa más Luna, Luna, Luna Luna, Luna, Luna Luna, 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 Luna Gracias.